Buenas Pablo, Manuel Torre para Radio Mariana Granada, la primera. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ves a los chicos? Bien, en general bastante bien. Yo ya y ayer pude hacer una parte del entrenamiento, entonces yo creo que para el fin de semana espero. Por ejemplo, la semana pasada cuando dijimos que estábamos todos disponibles justo después del entrenamiento, se lesionó. Entonces espero que sigamos como estamos y que a nivel de salud pues estemos al completo para poder jugar el fin de semana. Y bueno, una semana bastante, por ahora por lo que llamamos, bastante buena. Intentando reforzar las cosas que el otro día hicimos bien contra el Madrid y utilizar ese partido pues para seguir construyendo y seguir mejorando. Después del partido del Real Madrid se dice muy contento del partido, a excepción del resultado. Supongo que esta semana, después de ver el partido, ¿qué detalles habéis visto que podéis mejorar y qué cosas estás viendo que están saliendo de los entrenamientos? Bueno, creo que tenemos que seguir mejorando, aunque creo que hemos mejorado bastante, pero tenemos que seguir mejorando la defensa bloqueo directo. Creo que el equipo cada vez más sólido, cada vez somos más agresivos. Todavía tenemos algunas veces algún error, sobre todo en la ayuda, pero bueno, estamos mejorando bastante. El otro día hubo un par de errores, pero ha estado bastante mejor. Y bueno, yo creo que tenemos que dar una vuelta todavía. Algunas veces tenemos algunos fallos un poco, no sé si de desconexión de pronto o fallos de concentración. El otro día, por ejemplo, la canasta de Tabárez, que no sacan de fondo pase, pase y no meten una canasta y de pronto estamos despistados. Ese tipo de canastas necesitamos evitarlas. En el partido de Manresa hubo varias de esas y el otro día hubo, por ejemplo, esta de Tabárez, pero son pequeñas desconexiones que tenemos que evitar. Ya no podemos jugar 30 minutos. Hay que jugar 40 minutos bien si quieres ganar en esta liga. Pablo, buenos días. José Puertas para el Diario Ideal. Quería preguntar por la rotación en el puesto de base. La semana pasada dejaste bastante claro que Cristian iba a entrar. Después de no jugar, ¿se has visto diferente a Siv? ¿La situación es más o menos igual o cómo está la cosa? Sí, la situación es más o menos igual. Más que Siv, es que veo que Cristian está mejor. Creo que Cristian el otro día hizo un buen partido, está entrenando muy bien y también se merece su oportunidad. Buenos días, Víctor Romero de Ideal. ¿Tomasson en qué estado físico está? Si va a llegar muy condicionado al partido y si eso puede influir también en que juegue menos tiempo en la pista. Bueno, en principio yo creo que va a llegar bien. Ya te digo, ayer entrenó casi todo y tuvo buenas sensaciones. Luego su tratamiento, su hielo, etcétera, pero yo creo que va a llegar bien para el fin de semana. Y en cuanto al tema de minutos, ya no es solo una cuestión de Joe, sino que, bueno, si volvemos a ver, aunque es muy difícil, que por ejemplo Germán el otro día jugó muy bien, pero como cualquier jugador joven habrá días que juegue muy bien, habrá días que juegue menos bien, pero si sigue siendo constante y sigue teniendo este nivel de confianza, ayudará a que no tengamos que sobrecargar a Joe de minutos. Entonces, un poco la idea es que Joe, lógicamente, tenga su papel, su rol protagonista y su rol principal dentro del equipo, que es para lo que está. Pero, bueno, intentar que tenga su minuto de descanso para que no se sobrecargue tampoco y también tengamos esa energía que nos dio Germán el otro día. Hablamos sobre el estado de Felicio, ¿en qué momento dirías que está? Parece obvio que está bastante mejor que hace un mes, pero ¿cuánto lejos está todavía de la mejor versión que esperas de él? Lo veo muchísimo mejor, eso es cierto, y creo que, a ver, no está al 100%, pero, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero que es un 80, un 70, ¿no? Un 80, lo que pasa es que es, claro, un jugador de muchísimo. Sí, yo creo que tiene todavía un poco de margen porque todavía creo que va a mejorar más físicamente. Conforme está cogiendo ritmo, también es cierto que cada vez está entrenando más, va, sus entrenamientos son con mucha más intensidad, está haciendo trabajo extra casi todos los días, yo creo que todavía tiene margen de mejora a nivel físico y eso le va a dar un plus, estoy seguro que sí. Ahora, lo que necesitamos ahora es un poco también de esa fortuna que a veces se necesita para que no se le corte esta progresión que está teniendo, ¿no? Que ahora no tenga una pequeña lesión, que no tenga un contratiempo. Creo que le queda margen de mejora, pero fíjate cómo está jugando, ¿no? Y todavía le queda margen de mejora. Pablo, con respecto al partido del fin de semana, ¿qué claves ves en Gran Canaria y dónde puedes, yo creo que sacar ventaja? Porque no sé si en el poste de bajo con Felicio, a diferencia de Subfibos, yo creo que ahí tenéis más ventaja a vosotros. Sí, bueno, lo primero para ganar allí en Gran Canaria, el nivel de concentración nuestro tiene que ser el máximo. Quizá ahora mismo uno de los equipos más en forma. Han ganado los últimos, entre Liga y Eurocap, han ganado los cinco últimos partidos. Las dos últimas victorias, bueno, si ganara en Basconia y ir a jugar el campo del Tour Telecom, que fue el finalista el año pasado del Eurocap, y ganas como ganaron ayer, que ganaron con solvencia, pues habla bien del tipo de equipo que es Gran Canaria, que al final es el campeón de la Eurocap, un gran equipo. Entonces, bueno, el nivel nuestro de concentración tiene que ser altísimo y sobre todo a nivel físico tenemos que estar preparados para jugar a un nivel de dureza máxima, porque ellos, sobre todo los inicios de partido, empiezan con muchísima energía, mucho contacto en su campo, suben más todavía el contacto al bici, un jugador que a nivel defensivo te marca bastante el partido, porque tiene mucho físico, mucha energía, a pesar de no ser muy grande. Es un jugador que ha jugado bastante duro. Y, bueno, en el interior yo creo que tenemos que buscar bien nuestras opciones sin obsesionarnos, porque es cierto que, bueno, un jugador que puede hacer daño, pero también es cierto que Hupp y Lamer son jugadores que tienen habilidad en el robo de balón, en la anticipación. Es decir, tenemos que ser capaces de marcar un poco bien el ritmo y saber cuándo tenemos que meter balón, cuándo tenemos que jugar a otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que seamos capaces de hacerlo. Pablo, el equipo está recibiendo muchos puntos por dentro y el otro día con el Madrid observamos que se cerró bien y se mejoró en esa faceta. El Gran Canaria no es un equipo que precisamente su virtud esté más en el interior, sino en el exterior. ¿Es arriesgado un poco en esta ocasión cerrarse mucho? Porque esa sobre ayuda luego deja a los tiradores solos y en este caso tienen a Brusino, te pueden acribillar, ¿no? Sí, totalmente. Brusino, sobre todo, tenemos que controlar mucho los inicios de partido. Un jugador que te mete, de pronto te mete 15 puntos así en un momento, ¿no? Y quizás sus pivots han cambiado mucho con respecto a los pivots que tenían el año pasado. Son pivots muy móviles, muy de jugar en situaciones intermedias, con Lammers incluso juegan con él en la línea de tres. Entonces tenemos que estar muy preparados para ser sólidos en el uno contra uno. Porque en eso estoy de acuerdo. Si ayudamos más de la cuenta, ahí es un equipo que te mata. En el tiro de tres tienen muchos jugadores con mucha capacidad de tiro. Y bueno, necesitamos ser sólidos. Y sobre todo ser capaces de defender esas situaciones intermedias, ¿no? De Hap en el tiro libre, Lammers en el tiro de tres. Tenemos que ser capaces de ser sólidos en eso. Sobre eso, no va a jugar John Shurna, que es el pivot tirador. Luego Lammers puede tirar, pero no es lo mismo que John Shurna, ¿no? Te quiero preguntar si esperas más una estructura quizás minutos con dos pivots o con Brusino de cuatro. O Salvo, sí. Yo creo que sí. Más también por a lo mejor nuestro estilo, nuestras características de nuestros jugadores, ¿no? De, por ejemplo, Chizan, ¿no? Que es un jugador que juega muy abierto. Puede ser que a lo mejor en vez de... No lo sé, ¿eh? Que a lo mejor en vez de utilizar tanto a Percachín de cuatro o de ahí de cuatro y medio, a lo mejor utilicen a Brusino o utilicen a Miquel Salvo. Sí, es una de las cosas que tenemos previstas. Gracias. Gracias.